Bienvenidos a todos los oyentes de Latina Estéreo, los 100.9 FM y como siempre Latina Estéreo trayendo lo mejor, los mejores artistas, los mejores eventos y que más que con esta gran, gran mujer que ha hecho una representación bien importante sobre el papel de Celia Cruz esta es Aime, Aime Nubiola que está con nosotros desde La Habana, Cuba en la ciudad de la Eterna Primavera en Medellín bienvenida a los micrófonos de Latina Estéreo Hola, gracias por invitarme Bueno, la invitación bien especial para todos los oyentes que en estos momentos van a ver la entrevista y se van a creer el espectáculo tan maravilloso que hice anoche en la grabación del DVD pero yo quiero que todos los oyentes sepan quién eres y también de dónde vienes y todo lo que has hecho en el trabajo de Celia Cruz Bueno, pues soy Aime Nubiola, soy cubana como tú dijiste, en algunos momentos me llaman la sonera del mundo me dedico a cantar esencialmente música tropical o bailable, salsa como le llaman y acabo de representar a Celia Cruz en su etapa adulta en la serie que ya pasó por aquí por Colombia muy exitosamente por cierto Bueno, los oyentes ya tienen como la imagen que eres la representante, la que revive a Celia Cruz pero qué rico que le contemos a los oyentes quién es Aime Sí, un poquito, desde sabemos, por lo menos yo tengo entendido que tocas piano desde los tres años que has cantado en diferentes orquestas pero qué rico que le contemos a los oyentes ese proceso musical que tienes, no como Celia sino como Aime Bueno, cuento con una carrera ya bastante extensa, casi 35 años, empecé a cantar desde que era niña con mi hermana Lourdes, éramos un dúo, yo tengo mucho tiempo haciendo segunda voz en el dúo que todavía lo hacemos ocasionalmente y he estado nominado a Grammy Latino, a Grammy Americano, a premio Billboard también en el 2010 Bueno, he tenido el gusto de cantar con grandes artistas, cantantes importantes de este género de la música como Oscar de León, como Ray Ruiz, como la misma Celia en vida, no canté con ella en el mismo momento pero sí compartimos eventos y presentaciones en vivo Johnny Ventura, Andy Montañez, Cheo Feliciano, Tito Nieves, gracias al maestro Sergio George que me unió a Salsa Giants, hicimos una gira pequeña pero muy bonita, muy especial con grandes estrellas de la música Maravilloso, estamos hablando de que es un artista que ya tiene una carrera musical gigante y que ha estado con artistas muy grandes de la salsa y qué rico para Latina Estéreo tenerte en estos momentos en la ciudad de Medellín Cuéntanos un poco qué te trae por acá en la eterna primavera Bueno, vinimos en esta oportunidad a Medellín, mi primera vez, pero que no sea la última a hacer un on-plug con el maestro Diego Galé que ha tenido además la cortesía de armar una banda muy espectacular para este momento hemos hecho un trabajo muy lindo, una colaboración muy especial, muy genuina esperamos que los resultados van a ser como mismo ha sido todo este trabajo de preparación y dentro de poco pues ya Medellín tendrá en su poder este DVD que vamos a ofrecérselo junto con el disco nuevo que se llama El Regreso a la Habana y que está producido por el maestro Sergio George Anoche hiciste como un pregón refiriéndote a Celia sobre eso como El Regreso a la Habana, qué tal esa sensación como hacerlo ya en representación de ella Pues imagínate que son cosas muy emotivas porque nosotros sabemos que ella amaba mucho Cuba que su sueño era regresar y cantar en Cuba, en La Habana, aunque fuera solamente logró llegar hasta Guantánamo, que es territorio americano, pero dentro de Cuba y por lo menos ahí una parte de su sueño quedó plasmado, se llevó un poquito de su tierra así que siempre que se habla de ese tema de Celia es bien emotivo Claro que sí, bueno, cortico para los oyentes de Latina Serio para que no se me aburran porque Aimee viene con más sorpresas para todos los oyentes, para todos los salseros, a los que siempre han seguido a la sonora matancera, desde donde tuvo los inicios Celia Cruz y lo que viene pues para Aimee, que esperamos que lo comparta con nosotros los de Latina Serio, te cuento que nosotros somos una emisora radial que ya lleva 30 años, tocando la salsa clásica, la cubana, todo ese tipo de género musical que no se ha dejado perder, nosotros la hemos sostenido durante todos estos 30 años y qué rico que hagas parte de nosotros quiero que le envíes un saludo bien especial a todos los oyentes que nos han seguido durante tantos años y que en estos momentos se sienten como con esa esperanza de poder revivir todo lo que tú traes en ese recuerdo de Celia Cruz Bueno pues yo soy Aimee Nubio, le mando un saludo muy especial a todos los que nos escuchan que sigan prendidos a esta emisora que les lleva la buena música que se la ha llevado incluso desde antes de nacer yo, hace 30 años así que no se la pierdan, yo soy Aimee Nubio, y sigan en sintonía con esta emisora Va a ser el siguiente entonces de Aimee Nubio con nosotros en Latina Serio y también pues con su nueva producción que regresó a La Habana entonces pues la invitación es para todos los oyentes que sigan ahí siguiendo a esta maravillosa mujer que está con nosotros en la eterna primavera Latina Serio siempre te trae lo mejor en sus 30 años